Un gran jinete venezolano, creo que está vivo todavía. Catirebello, Juan Vicente Tobar, aquí tengo mi asesor en hipismo. Y este conglomerado después, en los años 70, construyeron el poliedro de Caracas, que es un ícono de la ciudad. Al poliedro le metimos una recuperación integral. Y ahora está, como dice el gobernador Mata Figueroa, el poliedro está Pepito. Por dentro y por fuera, con todo su servicio. Vamos a tener aquí, Alejandra Benítez, vamos a tener pronto, dentro de unas semanas apenas, el premundial de baloncesto, vamos a tenerlo aquí. Y bueno, vamos a tener a los mejores basquetbolistas de toda América. Y ahí está nuestra selección, entrenando. Luego, con la llegada de la revolución, se completó el metro de Caracas. Hasta acá, la línea 3, hasta Coche. El metro de Caracas, como ustedes saben, llegaba hasta el valle, estación del valle. Allí en la entrada del barrio San Andrés, donde queda la subida hacia la Matanza. Allí era la calle real del valle. Ahí, por debajo del metro, seguro lo destruyeron, venían manantiales desde la montaña del Tamarindo, hasta la laguna del valle, que es donde queda el centro comercial, el valle. Toda esa zona, bueno, al final le metieron obras del metro y la tumbaron. Creo que fue un mal concepto cuando hicieron esa estación. Pues debieron haber recuperado y conservado toda esa zona que se había construido a principios de 1900. Bueno, después entonces la revolución, terminó el metro desde el valle hasta Coche. Y se hizo tremenda estación aquí. Y luego, nuestro comandante supremo, junto a los chinos, construyó y le entregó al pueblo de los valles del Tui, tremendo ferrocarril. Un saludo a los trabajadores y trabajadoras del metro, del ferrocarril, de los valles del Tui. Y se construyó esta tremenda estación, mira, que fue concebida para que fuera una estación muy funcional, útil, pero muy bella. Ustedes, ojalá, haya tomas desde la parte de arriba de aquí, de las escaleras del Poliedro. Entonces aquí se fue conformando un conglomerado de servicios de transporte, de servicios artísticos y deportivos, el Poliedro de Caracas, el Poliedrito, y además el histórico Hipódromo de la Rinconada. ¿Verdad? Estudiando todo eso, y con la orden que nos dio el comandante Chávez el año pasado, que nosotros ratificamos en el gobierno de Calle de Caracas, dimos la orden de diseñar un conglomerado, un parque complejo de servicio recreacional, de movilidad, transporte, de educación, de turismo. Y aquí estamos, estamos arrancando el plan, que tiene varias fases, ya la vamos a explicar. Aquí vamos a construir el gran estadio de béisbol de Caracas, con los mejores constructores de estadio de béisbol del mundo entero, que están en Venezuela, para 35 mil fanáticos y fanáticas, que vengan a disfrutar el béisbol. Además tienen todo el transporte, para ir a los Valles del Tuy, tienen el transporte para ir a Caracas por el metro, tienen la autopista, la carretera Panamericana, y además tienen un clima extraordinario. Fíjense, todo el año tiene este clima. Aquí debe estar haciendo 21 grados, que es el clima de la Caracas primaveral, que hablaban nuestros abuelos. Vamos a construir aquí, ya lo vamos a mostrar, el gran estadio de fútbol de Caracas. 55 mil espectadores, porque algún día veremos un mundial de fútbol y la vino tinto aquí en Venezuela. Ustedes van a ver, anótenlo. Algún día Venezuela hará un mundial de fútbol, y algún día tendremos a la vino tinto en el campeonato mundial. Y algún día, anótenlo, Venezuela nos traerá un campeonato mundial de fútbol a nosotros, porque la generación de oro lo que va a mirar es como un cohete, para arriba. Que viva la vino tinto, y que viva nuestra futbolista. Además, por si fuera poco, vamos a construir el más moderno gimnasio múltiple para las competencias de basquetbol, voleibol, futbolito, de salón, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que el poliedro se concentre y se dedique a todo lo que es la salsa brava, el rock, la música llanera, el teatro, los circos venezolanos y del mundo al espectáculo. A llenar el alma con la música, con el teatro. Y vamos a tener, ya lo van a ver ustedes, ya está diseñado, y estamos trayendo la mejor tecnología del mundo. Un poderoso gimnasio cubierto, el más moderno que se vaya a ver por todas estas tierras, al servicio del pueblo, que es lo más importante. Porque todo esto lo construimos para el pueblo, esto no es para ninguna élite, ni para ningún burgués. Esto es propiedad pública socialista para servicio del pueblo. Son inversiones para el pueblo. Pero además, y ya lo va a explicar el líder de este proyecto, porque el líder de este proyecto se llama Jorge Rodríguez Gómez, alcalde de Caracas y alcalde para los próximos cuatro años que vienen. Porque el pueblo de Caracas, estoy seguro, le va a dar un abrazo con su voto de ratificación. Bueno, entonces, ahí todos, vamos a, digamos, aprovechar la belleza natural de este entramado de pequeñas lomas, de pinos, y vamos a construir, bueno, caminerías, cuevas, y todo un complejo para que la familia de la Gran Caracas, porque es un parque metropolitano, por eso yo he convocado aquí a este joven venezolano que nació a 200 metros de aquí, porque es de coche, Ernesto Villegas, porque él va a ser el próximo alcalde metropolitano de Caracas, para que él se involucre ya en el equipo para este parque metropolitano, porque va a ser un parque para toda la Gran Caracas, y en general para el país, pues, es un parque que, teniendo carácter metropolitano, va a tener carácter nacional también, porque es un parque donde se puede encontrar por todo este entramado de movilidad, autopistas, carreteras, trenes, y metros, puede venir gente de todos los lugares de nuestro país, y así va a ser, seguro, por lo menos, épocas, como agosto, septiembre, o diciembre, vamos a tener gente de todos lados, de Maracaibo, y ahí vamos a tener seguro, bueno, Maracaibo la vamos a poner bien bonita, ahora sí, porque vamos a tener a este hombre que está aquí, este joven venezolano, formado en las mejores universidades de aquí, del mundo, habla como 20 idiomas, incluyendo el maracucho, Miguel Pérez Pirela, que ya llegó cayendo, corriendo, y ganando a Maracaibo, aquí está este hombre, aquí está, hombre honesto, de la patria nueva, bueno, que sencillamente, esto significa, un paso adelante, para que Maracaibo, bueno, tome la fuerza, que tiene que tener, y cuente con todo, nuestro apoyo, en el gobierno de calle, que felicidad, nosotros, llegar a Maracaibo, y tener a Miguel Ángel, Pérez Pirela, para el gobierno de calle, para los proyectos, de aguas hervidas, de cloacas, de aguas limpias, verdad, para los proyectos, de basura, como destruyeron Maracaibo, que era la ciudad, más bonita, más cuidadita, que tenía el país, pero la vamos a recuperar, y aquí tienen, miren, un hijo de ustedes, maravinos y maravinas, un hijo de la chinita, aquí está, Miguel Ángel Pérez Pirela, mucha fuerza, estoy seguro, nosotros por aquí, si agarramos un carro, estamos a 20 minutos, de los teques, y aquí tenemos un joven, que ustedes conocen, tremendo ministro, el comandante Chávez, preparado, bueno, en, no solamente, en la política, con P grande, mayúscula, sino un hombre ético, honesto, a carta cabal, un venezolano, de estas generaciones, que se está levantando, aquí está, Francisco Garcés, próximo alcalde, de los teques, bueno, también lo vamos a involucrar, en este proyecto, vamos a involucrar, de una vez, en el equipo, que va a liderar, ya lidera, el compañero, Jorge Rodríguez, a el compañero, próximo alcalde, mayor, Ernesto Villegas, y al próximo alcalde, de los teques, para ver, cómo conectamos, las escuelas, los liceos, los movimientos juveniles, con los, campamentos, que vamos a tener aquí, para que vengan, muchachos de los teques, gente de los teques, permanentemente, para acá, bueno, por aquí tenemos, miren ustedes, quien tengo aquí, aquí tenemos, a un joven, deportista, en primer lugar, Grandes Ligas, ha jugado, béisbol profesional, además, es cantante, de un gran empuje, en estos meses, rompió récord, con un video, que lanzó, por las redes sociales, y rompió récord mundial, es un venezolano, nos tenemos que sentir, orgullosos de él, aquí está, fíjense ustedes, la derecha, que ha dicho, qué cosa tan triste, atención, artistas de Venezuela, actores, actrices, cantantes, la derecha ha dicho, que porque, el potro Álvarez, es cantante, y es deportista, no tiene cerebro, así lo han dicho, ellos subestiman, y cuando ellos convocan, a un artista, para una actividad, política, ellos subestiman, y utilizan, a ese artista, porque, un artista, de las cualidades, humanas, de trabajo, del amor a la patria, como el potro Álvarez, o Winston Vallenilla, que va a ser, el próximo alcalde de Baruta, ellos dicen, que no pueden, que no tienen condiciones, porque, no son venezolanos, no aman la patria, no tienen suficientes, cualidades de trabajo, para haberse convertido, en artistas de punta, de primer nivel, de donde les ha tocado, sea deporte, sea la canción, sea, la actuación, en las novelas, o la presentación, Winston Vallenilla, es el, primer presentador, de nuestro país, el más prestigioso, el más completo, porque se preparó, para eso, porque estudió, para eso, y yo sé, me consta, y nos consta a nosotros, su amor, por la patria, su lealtad, al comandante Chávez, en todas las circunstancias, su valentía, su coraje, me consta, me consta, por qué la derecha, desprecia, a hombres y mujeres, que les toca duro, no es fácil, no es fácil, aquí tenemos, a una periodista, que trabajaba, en un canal, privado, ¿no? Daniela, Meridiano TV, y a ella, la acosaban, permanentemente, y la votaron, de Meridiano TV, por ser, patriota, por ser, revolucionario, y chavista, ¿ah? No es fácil, hay que valorar, con patriota, ahorita, me dirijo, directamente, a los revolucionarios, a los patriotas, a los chavistas, hay que valorar, ¿no? el patriotismo, el coraje, y el valor, que estos, venezolanos, han tenido, para estando, en ese medio, de la farándula, dar un paso al frente, y decir, sí, creo en Chávez, amo la patria, creo en el socialismo, y aquí pongo, modestamente, mi capacidad, y mi esfuerzo, para contribuir, desde donde pueda, ellos no nos pidieron, ser alcalde, ellos no pidieron, ningún cargo jamás, la revolución, los está llamando, yo los llamé, yo los llamé, y les dije, la patria, necesita que ustedes, se pongan al frente, de un equipo especial, para recuperar, el municipio Sucre, en primer lugar, Petare, y allá va el combate, ahí va este patriota, joven venezolano, ahí va, el compatriota, Winston Vallenilla, y también va una mujer, que fundó, aquí en el poliedro de Caracas, un diciembre del año 2002, junto al comandante Chávez, aquí está, Titina, Azuaje, ¿ves? Titina, Azuaje, clase media en positiva, la fundó, aquí en el poliedro, y desde la clase media, también ella una vez dijo, recuerdo que hizo una llamada, aló presidente, ¿verdad? Y le cayó, el presidente le contestó, y le dijo, soy de la clase media, ¿no? En aquella época, vivía en Alto Prado, y le dijo, yo vivo en Alto Prado, presidente, soy de la clase media, y, de verdad, cuente conmigo para defender la democracia, cuente conmigo para defender esta patria y la paz, y así se incorporó, y ha desarrollado diversas responsabilidades, fue jefa nacional, de, el movimiento clase media en positiva, fue, ministra de turismo, en una etapa, extraordinaria, y, ahora, estaba, y está todavía, jefa de protocolo de Estado, del gobierno venezolano, le toca preparar, lo que es la, 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 el recibimiento, de los jefes y jefas de Estado, cuando viene a Venezuela, preparar, las visitas del presidente, del canciller, a todos los lugares que hemos ido, al Vaticano, a ver el Papa, a ver al presidente Putin, en Rusia, a ver a la presidenta Dilma, ayer está Dilma, ayer ha tocado, y ha cumplido, impecablemente, sus responsabilidades, así que Chacao, aquí nosotros, le estamos proponiendo a ustedes, compatriotas de Chacao, fíjense ustedes, desde la época de Irene Saez, y yo lo voy a decir, y yo jamás, participé en ningún movimiento político de Irene Saez, al contrario, Irene Saez estaba encabezando la encuesta, cuando lanzamos al comandante Chávez, y después, los partidos a DECOPEI, fíjense, acuérdense lo que hicieron, una semana antes de las elecciones, le dieron una patada a la pobre Irene, una mujer venezolana, que cuando fue alcaldesa de Chacao, construyó la llamada, Irene, ¿cómo le decían? Ireneelandia, ahora vamos a tener, Titilandia, aquí está, vuelve, una mujer, al frente de la alcaldía de Chacao, Titina Azuaje, miren, todo esto es un super equipo, un equipo de gente, y el mensaje que nosotros enviamos, es un mensaje de renovación de la política, renovación en revolución, queremos cambio, yo quiero cambios, profundos aquí, en revolución, con independencia, con socialismo, con mi constitución, con mi constitución, y con nuestra constitución, que aprobamos todo, cambio, la revolución, es el cambio verdadero, es el cambio perpetuo, es el cambio permanente, la revolución, no deja que las aguas se imposen, no, la revolución, en sí mismo, es el cambio profundo, que nuestra patria necesitaba, de hace dos siglos, tres siglos, cuatro siglos, la revolución, es una dinámica permanente, una dialéctica, de adaptación, a los tiempos históricos, y miren aquí, que feliz se tiene que sentir, nuestro comandante, donde esté, miren, allá están dos pajaritos volando, allá están, que feliz se tiene que sentir, verdad, yo digo eso, y mira, aparecen unos pajaritos, que culpa tengo yo, yo acabo de decir, que feliz se tiene que sentir, el comandante, y hago así, aparecen unos pajaritos, aquí volando, qué feliz se tiene que sentir él, cuando ve que sus hijos, los que él formó, sus hijas, aquí vamos adelante, que aquí no hay una clase política, una élite, ni una cúpula, no, aquí lo que hay es un equipo, de hombres y mujeres, trabajando, dándole la oportunidad, verdad, a periodistas, a obreros como yo, a mujeres de la clase media, a artistas, a cantantes, a médicos, aquí está, médico del pueblo, Jorge Rodríguez, él se va calladito, eso no lo sabe nadie, con su bata, atender en los barrios, dos, tres veces a la semana, a pesar de que es psiquiatra, él nos atiende, en la noche a nosotros, en la noche nos atiende a nosotros, y en el día atiende al pueblo, no, mentira, mentira, porque ahora le van a decir que es verdad, que felicidad sentimos nosotros, de ver, comandante Chávez, que, ha valido la pena, todo este esfuerzo, todas estas luchas, que se ha formado una nueva generación de hombres y mujeres, ¿verdad? ayer lanzamos la candidatura extraordinaria del mayor general Borges Soto, militar de la patria, díganme ustedes, en la derecha, yo pregunto, les pregunto a ustedes, ¿por qué en la derecha siempre son los mismos? ¿por qué ellos siempre son los mismos? Ramón Guillermo Aveledo, el vampiro Ledesma, el, ¿cómo se llama? Julio Borges, siempre los mismos, siempre, siempre, entre tres, bueno, yo lo dije ayer, la MUP, y yo no estoy exagerando, compañero, atención, yo lo dije ayer, la MUP se transformó en una compañía anónima, y todas las acciones la compró la burguesía amarilla, y ahora ellos deciden por todo el mundo, así mismo es, nuestro combate es con el núcleo fascista de la burguesía amarilla, alerta, alerta a todo el mundo, porque ellos siempre son los mismos, siempre, los mismitos, el vampiro Ledesma para lo que salga, tiene 50 años saqueando este país, Ramón Guillermo Aveledo, se la da de, no sé de qué cosa, mariscal de la derrota, será, el gran mariscal de la derrota, y ahora otra vez, ¡guau!, otra derrota, y así por el estilo, ellos son, la degradación, la continuación degradada, del punto fijismo que nosotros derrotamos, toda esta generación acompañando al comandante Chávez, así que bueno, vamos a ver este gran complejo, vamos a explicarlo bien, vamos a seguir reflexionando, como estaba diciendo, tengo nuevos anuncios ahora, fíjense ustedes, lo que estábamos reflexionando, que me recuerda aquí Silvia, la reflexión que estamos haciendo, yo preguntaría, ¿dónde están los jóvenes de la oposición, que se lanzaron a la calle en el 2007, ¿dónde están?, ¿cuál de esos jóvenes es jefe político, o está en algún cargo de importancia, de la derecha?, ninguno, ninguno, ¿dónde están los jóvenes patriotas del 2007, que fue una coyuntura importante, aquí lo tenemos, miren, tenemos uno de vicepresidente de gobierno, aquí tenemos a otra, yo la vi ahorita, Andreina, ministra de la mujer, Robert Serra, diputado, ¿dónde están los militares de la Plaza Altamira?, ¿dónde están?, ¿cuál de ellos es un dirigente destacado, de algún nivel de la oposición?, ninguno, ¿dónde están los artistas, que van a cantarle a estos dinosaurios de la derecha, cuando hay campaña electoral?, ¿dónde están?, ¿verdad?, yo le hablo a los artistas, nosotros estamos haciendo la ley de protección social del artista, para ustedes y para todo el mundo, pero yo les digo, reflexionen, ¿dónde están?, creo que no tienen deportistas, no podemos preguntar por deportistas, pero ellos, militares, jóvenes, ¿dónde está la gente del petróleo?, ¿dónde están?, que ellos utilizaron para el golpe de Estado del 2002, una patada, ¿dónde está Carlos Ortega?, una patada, patada y patada, y siempre los mismos, siempre la misma cúpula, muy corrupta, siempre la misma cúpula, o es que el país no reflexiona sobre esto, ¿dónde está la élite corrompida de este país?, en la derecha, allí está, eso sí, no los tocan ni con el pétalo de una rosa, sus medios de comunicación de la burguesía, ahí está, la máxima expresión, de un medio de comunicación de la burguesía, que es Globovisión, que ha sido, la quinta esencia, de la transmisión de valores de odio, y de la promoción de corruptos, en la derecha y en la oposición, ustedes son culpables señores, todos los que trabajan en Globovisión, son culpables, de estos vagabundos, porque ustedes los han amamantado, nosotros los hemos denunciado, pero ustedes miren, los mantienen allí, ustedes son parte de la sociedad de cómplices, lamentablemente, es una sociedad democrática, por eso yo digo esto, porque estamos en un debate democrático, digan que es mentira, demuestren que es mentira, señores de Globovisión, demuestren que es mentira, que ustedes son los principales protectores y cómplices, para que tengamos en la derecha, un sector pinochetista, que sale a regodearse con los herederos de Pinochet, una gente muy corrupta, que sale a decir, todos somos mardos, todos somos mardos, conmigo no cuente y con nosotros, aquí podemos decir, todos somos Bolívar, todos somos Chávez, todos somos patria, pero mardo, bien lejos, ustedes corruptos, bien lejos, bueno, ya, vamos entonces, Jorge Rodríguez, ¿por dónde empezamos? Hay que hacer un gran esfuerzo con las cámaras, para poder transmitir bien, a nuestra Caracas, y a nuestra patria. Presidente, el año pasado, en el marco de la gran batalla de Carabobo, que condujo al pueblo de Venezuela a la victoria, y reeligió al gran campeón de la democracia venezolana, nuestro comandante Chávez, que jamás le fue ganada una elección por la derecha venezolana, el presidente Chávez anunció la necesidad, de mudar el terminal de la bandera, que es el terminal que sirve, para las rutas suburbanas y extreurbanas a occidente, un terminal en muy malas condiciones, muy abandonado, ya sobresaturado en cuanto a su capacidad, y nuestro comandante supremo dio la orden y los recursos, para la construcción de un muy moderno terminal. Luego usted, en el marco de la batalla del 14 de abril, prometió, y hoy está cumpliéndole al pueblo de Caracas, la construcción de tres grandes centros deportivos. La construcción del estadio de béisbol, que desde el estadio construido por Villanueva, en la ciudad universitaria, no se había construido un nuevo estadio, son estadios muy hermosos, pero que ya han venido sufriendo el paso del tiempo, y que además tienen una capacidad limitada para la gran cantidad de fanáticos que tiene el béisbol venezolano. Y también prometió la construcción de un gran estadio de fútbol. En ese marco, usted decidió, cuando le presentamos el proyecto, la construcción de un gran parque, un parque metropolitano, con tres grandes vocaciones. Uno, la vocación educativa. La vocación educativa, porque en el seno de este parque se construirá la nueva sede para el área central de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En segundo lugar, la vocación recreativa. Aquí, en este parque, lo primero que haremos será recuperar el hipódromo La Rinconada, que es un hipódromo patrimonial, como usted bien decía, que tiene, desde el año 56, fue construido como uno de los modelos de hipódromo en el mundo entero, pero que se ha venido abandonando. La derecha decía que nosotros íbamos a eliminar el hipódromo, que íbamos a construir un estadio, como no podían criticar una necesidad del pueblo de Caracas, que era la construcción de los estadios, decía que íbamos a construir los estadios sobre el hipódromo. No, señores, están muy equivocados. Lo primero que se hará en el proyecto es la recuperación del hipódromo La Rinconada, para que vuelva a haber la actividad hípica, para que la gente venga, y con una inmensa vocación turística también. El otro elemento es la construcción de los dos grandes estadios, y hemos recurrido a aquellos constructores de estadios de los mejores del mundo entero. Está involucrado en este proyecto el arquitecto inglés Richard Rogers, que es uno de los más grandes arquitectos del mundo entero. El arquitecto Carlos Ott, que es el arquitecto que, siendo uruguayo, siendo sudamericano y siendo chavista, diseñó la ópera de París, la nueva ópera de París, que ganó por concurso, y ha hecho el diseño de la fachada del estadio de béisbol. Hemos recurrido a aquellos especialistas en arquitectura deportiva, los que han construido los estadios de los mundiales de fútbol más recientes, los que construyeron todos los complejos deportivos de las Olimpiadas de Beijing, los que construyeron todo este conglomerado. Y es importante decirle, Presidente, que para este proyecto todo el gobierno de Chávez, todo el gobierno de Nicolás Maduro se incorporó. El gobierno del Distrito Capital, ahí está nuestra hermana Jacqueline Faría, el Instituto Nacional de Hipódromos, el Metro de Caracas, el Ministerio del Poder Popular para el Tránsito Terrestre, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Juventud. Se dio una confluencia de todas las instancias de gobierno para darle a la ciudad este regalo, que al mismo tiempo es el sueño de nuestro Comandante Presidente. Cultura para el pueblo, deporte para el pueblo, medio ambiente, usted bien lo decía, esta hacienda de la Rinconada, se llama así porque es una herradura verde que bordea la ciudad de Caracas. Vamos a aprovechar esa gran herradura verde... Aquí se ve montañoso y de caída de montaña, donde existe hoy por hoy el poliedro de Caracas, existe el poliedro de Caracas, está nuestro hipódromo de Caracas también, y bueno, donde hay un conjunto de instalaciones deportivas. En este espacio, en todo este espacio, vamos a construir este parque metropolitano para toda la ciudad de Caracas, Hugo Chávez. Vamos a ir avanzando entonces, a explicar. Fíjense ustedes cómo está diseñado aquí estos dos primeros espacios, Jorge. En primer lugar, tenemos aquí, vamos para que nos ubiquemos, con permiso de ustedes voy a caminar aquí. Jorge, no te quites de mi lado. Aquí está el poliedro de Caracas, ¿no? En este momento estamos parados aquí. Correcto. Y aquí a nuestra izquierda, en la parte de atrás, es donde está estimado ya empezar las obras. Sí. Esta misma semana vamos a empezar un movimiento de tierra. Esta semana arrancamos las obras y vendrán todos ustedes a iniciar las obras del estadio de béisbol más moderno que se haya construido en Venezuela. Un estadio que ha sido diseñado por las mejores empresas, las más modernas, que estamos trabajando con equipos venezolanos. Y nosotros vamos a construir este estadio y la ciudad de Caracas va a tener un estadio como se merece, para que jueguen aquí el béisbol aficionado, la liga bolivariana, para que juegue la liga de béisbol profesional, para que tenga su sede el Caracas, ¿verdad? O los tiburones. Bueno, la Guaira ya tiene su sede en Varga, que le construyó el general Garcetanel. Presidente, pero yo soy fanático de los tiburones, Presidente. Bueno, este es fanático de los tiburones, pero... Estaremos aquí disfrutando el juego. Y a nuestro enfrente, quiere decir, hacia un costado de... El hipódromo actúa... Todas las instalaciones del hipódromo y convertir el hipódromo en un centro turístico. Actividad es hípica. Pero darle... Abrirle nuevas ventanas de turismo, recreación, enseñanza, educación. Vamos a construir un gran estadio de fútbol para 50 mil personas. 50 mil personas. Yo no sé si tú quieres comentar. Sí, Presidente. Otro elemento importante es que, siendo un gran parque metropolitano, teníamos unas preexistencias. Teníamos allí el barrio Cochecito, como usted decía, el barrio Las Mayas. Todos esos barrios van a ser intervenidos vía Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y se van a construir parques comunales, después de intervenidos vía Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para que los parques comunales y las comunidades se incorporen al gran parque Hugo Chávez. Así mismo, vamos a establecer una conexión entre el parque Hugo Chávez y Ciudad Tiuna, que es la gran construcción de la gran misión Vivienda Venezuela que ordenara nuestro comandante presidente Hugo Chávez, de manera que el parque Hugo Chávez se convertirá en el aliviadero. La instalación de Vázquez no está aquí. No, no la tenemos aquí porque esta es una lámina anterior, pero la instalación de Vázquez va a estar al lado del estadio de fútbol, entre el estadio de fútbol y la Panamericana. Al mismo tiempo, vamos a construir la nueva sede para los criollitos de Venezuela, presidente. Incluso la sede de los criollitos va a estar construida antes que el gran estadio de fútbol, para que sea un gran complejo desde los niños más pequeños hasta el fútbol profesional y la liga bolivariana. Perfecto. Bueno, vamos caminando. Vamos hacia una de las puertas laterales del poliedro de Caracas. A mí me trae mucho recuerdo el poliedro porque aquí en el poliedro bueno, fueron muchas jornadas de dos vidas, pudiéramos decir. La primera vida de más joven a las estrellas de Fania. Yo vi aquí Venezuela vino con manos duras Barreto. Con Ray Barreto, ¿no? Con Ray Barreto. Ray Barreto. Aquí también estuvo Rubén Blades y Will Colón bastante, bastante. Juan Luis Guerra, el gran combo de... Recuerdo los hermanos Lebrón que fue un fenómeno en el año 81, pero un fenómeno. Había más gente aquí afuera del poliedro que adentro. Tres días, tres días. Y también aquí estuvo el grupo Saga, estuvo Joey Perry que era el guitarrista de Brad Smith. Rock, puro rock. y los gaitazos, el amanecer gaitero y el tambor afro-venezolano se comenzó a tocar en Caracas con fuerza aquí en el poliedro de Caracas. Recuerdo el primer amanecer de tambores. Bueno, era tremenda jornada pues de ejercicio. Salía uno aquí casi gateando. Y después vino la otra etapa. Hugo Chávez. La recuperación del poliedro y luego cuántas jornadas de trabajo hicimos aquí en el poliedro. Aquí en el poliedro aprobamos hace cinco, seis semanas el método unitario. El 6 de junio. El 6 de junio. Con el partido. Primero con el PSUV. Y el 9. Y el 9 de junio con el Gran Polo. Correcto. Yo me atreví por lo importante de tener gobiernos locales, municipales y de que no viniera una campaña, una guerra de todos contra todos. Yo me atreví a proponer un método unitario de consulta democrática, evaluación y decisión de candidatura. Que amerita mucho, mucho entendimiento. Que amerita que cesen las aspiraciones individuales. Y hubo ejemplos importantes. Fíjate, ahí dijo, no, yo pongo mi cargo a la orden y me retiro a otras trincheras de lucha. Y allí estamos lanzando un mayor general de la patria que se acaba de ir de baja de la promoción 83 para que ustedes vean. En el caso también del Estado Aragua, yo voy a anunciar ahorita algunas cosas aquí, no me voy a adelantar. Bueno, un saludo a todos los compatriotas que están aquí presentes. Un gran abrazo. Artistas y artistos. Ahora me agarran para mí en Twitter. Bueno, aquí dejo el micrófono con Jorge Rodríguez. Gracias, presidente. Bueno, estamos en el lanzamiento del gran parque metropolitano comandante Hugo Chávez, que es un parque que presenta tres vocaciones principales. En primer lugar, la vocación educativa, que es la construcción de la nueva sede de la Universidad Bolivariana de Caracas para la zona central y Estado Miranda, distrito capital del país. En segundo lugar, vocación recreativa, porque se recuperará el hipódromo de Caracas, también se construirán dos grandes estadios, el estadio de béisbol con una capacidad para 35 mil espectadores, el estadio de fútbol con una capacidad para 55 mil espectadores, el estadio gimnasio cubierto para el basquetbol profesional y basquetbol aficionado también, y eso implica, junto con la nueva sede de los criollitos de Venezuela y la sede de los estadios de Sosbol, que fueron construidos por el comandante Chávez para el mundial de Sosbol, toda la vocación deportiva y recreativa de este novedoso gran parque Hugo Chávez. Por otra parte, el aspecto recreativo fundamental de esta zona, que es una zona muy verde, es una zona que tiene mucha vocación para explotarla, para decirle en buen sentido, explotar toda la parte que tiene que ver con medio ambiente, con jardines. Vamos a construir más de 100 hectáreas de jardines botánicos en toda la ribera del parque Hugo Chávez a recuperar las montañas que están a los alrededores para que sean montañas visitables, montañas donde puedan acampar. La carretera Panamericana, y por eso es importante cuando usted mencionaba al próximo alcalde de los Teques, nuestro hermano Francisco Garcés, porque la carretera Panamericana se va a construir en todo el borde del parque Hugo Chávez como una carretera mirador, para que las personas puedan ir parando, puedan hacer almuerzos allí, puedan acampar en las orillas de la carretera Panamericana, e incluso desde ya empezar a ver la construcción de los estadios y la construcción del parque Chávez, presidente. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente a todos y todas que están aquí, hay gente de los consejos comunales de aquí, de toda la zona de las mallas, la rinconada, coche, cochecito, bueno, que es el lugar donde nació este hombre que va a tener la responsabilidad de sacar al vampiro Ledesma de allí para despejar el camino y trabajar por la Gran Caraca, que es el objetivo de la alcaldía mayor, un hombre de la honestidad como Ernesto Villegas, honestidad, una familia honesta, su padre, el negro Villegas, sus hermanos, a pesar de que Vladimir no esté ahorita con nosotros, es un hombre honesto, nadie puede decir de Vladimir nada que no sea honesto, Mario también es un hombre honesto, estoy seguro que más temprano que tarde estarán por estos caminos, yo no les estoy, la otra vez ellos me respondieron, yo no les estoy ofreciendo un cargo a ustedes, lo que les estoy ofreciendo un camino, el camino de la patria rebelde, de la patria socialista, bueno, igualmente está un conjunto de compañeros que están incorporados en este complejo, esto es un complejo, como dice Jorge, yo pienso que aquí tenemos todo el plan de ejecución de este complejo que se divide en cuatro partes, atención, porque los consejos comunales deben ser los constructores de este complejo, un eje llamado de recreación, la habían puesto antes eje del ocio, pero la palabra ocio como tiene otra connotación, por lo menos en Venezuela, ¿verdad? Porque sería el eje de los ociosos, señalaría esto un poco gente de derecha, se vendrían para acá la mood completo, no, no, es un ocio creador, pero vamos a ponerle recreación, recreación feliz, si va a tener una ciudad deportiva, un nuevo centro de entrenamiento para béisbol infantil, béisbol infantil, una escuela de béisbol, ahí tenemos los grandes ligas, bueno, vamos a tener un grandes ligas, ustedes saben, ¿verdad? ¿ya se puede decir? Bueno, ustedes saben que hemos invitado a nuestros grandes ligas, Maglio Ordóñez, y va a ser el candidato del gran pueblo patriótico en Puerto La Cruz, el pueblo de Anzuategui, va a tener a un hombre de la calidad humana, trabajo, dedicación por la infancia, la juventud, como Maglio Ordóñez, a sacarla de honrón con las bases llenas en Puerto La Cruz y apoyar todo este esfuerzo que hace Aristóbulo Isturi como gran gobernador del estado Anzuategui, vamos a tener aquí entonces un nuevo centro de entrenamiento para el béisbol infantil, igualmente vamos a tener la restauración integral del hipódromo, que ya lo dijimos, el nuevo estadio de béisbol para 35.000 aficionados y aficionadas, el nuevo estadio de fútbol para 55.000 espectadores y espectadoras, porque no va a ser solo para hombres, aquí pusieron espectadores, igualmente esto es muy importante que lo pudiéramos explicar Jorge, toda la parte deportiva tiene que ser que dice ahí bicicleta, 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 ya vamos otra vez, nosotros llegamos en bicicleta a este gran conglomerado donde va a estar el parque metropolitano y nos vamos a ir en bicicleta también, de aquí todos en bicicletas y bicicletos, bueno, ahora me agarran Pamil en el twitter, parques, vamos a tener el parque metropolitano, el parque urbano, los parques comunales, caciquetuna, cochecito, el estanque y las mallas, cuatro parques comunales, para que nuestros niños tengan espacio para su recreación, los miradores de la carretera panamericana y el parque de la ciudad deportiva, comentanos algo por favor, Jorge y Jacqueline también, tomen la palabra cuando quieran. Gracias presidente, aquí podríamos ver un poco la organización de la parte del parque, porque estamos construyendo los dos nuevos estadios, sí, pero lo que realmente estamos construyendo es un gran parque verde donde los caraqueños y las caraqueñas podrán tener más de 800 hectáreas para acampar, para subir la montaña, para darle una vocación similar a la vocación que tiene el Guarayra Repano, pero en la zona sur oeste de la ciudad, entonces por una parte, un gran parque metropolitano de casi 630 hectáreas de área, luego un parque recreativo, que es como, hay una metáfora que tiene que ver como cuando uno se baña en la playa, pues la parte profunda del mar es el parque metropolitano donde está la montaña, pero la parte llanita, que es la parte donde se bañan nuestros hijos, la parte más segura, es donde haremos una gran instalación de parques de más o menos 100 hectáreas, que son parques recreativos con equipamiento urbano para la recreación de nuestros niños, para que pueda haber pistas de trote, bicicleta, esa es otra cosa muy importante en la vocación de este parque, que tiene una vocación donde favorece, por eso fue muy bueno la inauguración, el bautizo con la bicicleta, porque se va a favorecer el transporte público, el transporte colectivo, el transporte sano, la ciclovía, los peatones, y en último lugar, el tránsito con vehículos, vehículos privados, pero al mismo tiempo, también, además del parque metropolitano y del parque recreativo, con la construcción de cuatro jardines botánicos para que nuestras niñas y nuestros niños y los visitantes estén familiarizados con todas las especies botánicas del país, también en cada uno de los sectores populares, en cochecitos, en las mallas, en el estanque, construiremos parques comunales con vocación agrícola y también recreativa para incorporarlo al gran parque Hugo Chávez, presidente. Excelente, fíjense, esto es un concepto humanista hermoso de ir construyendo ciudades hermosas, ciudades que tengan espacios públicos, espacios públicos donde uno compartir con su familia, con sus niños, con todo, todas las cosas, pues, donde vengan las jóvenes parejitas de los liceos, de las universidades y tengan un sitio para caminar, hablar, conocerse, ¿verdad? ¿Quién no lo hizo? En Caracas era difícil, Caracas no tenía espacio, el único espacio era la avenida Varal, para caminar por la avenida Varal, yo me iba con Silvia a caminar por la avenida Varal y Lourdes, neta, y después agarramos por la autopista, era el único sitio por donde podíamos pasear, yo la llevaba a pasear por la autopista a Francisco Fajardo, y la gente cree que es cómica, es verdad, porque aquí no había sitio donde pasear, la gente se ríe, pero es así, y es muy importante que la ciudad se vaya humanizando, porque el ser humano no está preparado para vivir en conglomerados tan gigantes de 6 millones de habitantes, hay que ver cuándo el ser humano en 7 mil años de civilización vivió en conglomerados como Sao Paulo 24 millones de habitantes, cuándo vivió en un conglomerado como la gran Caracas de 6 millones, nunca, entonces hay que crear condiciones humanas para las nuevas circunstancias de vida del ser humano en sociedad, y eso solo lo puede hacer el socialismo, el socialismo, además, adelante, Jacqueline, estamos en diálogo bolivariano, diálogo bolivariano, diálogo bolivariano, que es el diálogo de las cosas positivas que hay que hacer por el país, el diálogo para discutir, conversar, explicar, activar los planes de desarrollo humano de nuestra patria, adelante, Jacqueline. Presidente, compartir con usted lo que ha sido gracias a Chávez, gracias a la revolución bolivariana, el cambio para Caracas, Caracas se transformó de una ciudad donde la gente venía a pasar trabajo, yo soy una, yo vine de Maracaibo para acá a pasar trabajo, a una ciudad para el encuentro, para disfrutar la ciudad, ahora, los que vivimos acá, tenemos, ¿qué es lo que hay hoy? Hay disfrute en toda la ciudad, fíjense presidente, nosotros tenemos 43 mil hectáreas, pero de esas 43 mil, solo 12 mil 500 hectáreas están ocupadas, el resto son parques nacionales, bueno, el Guaraira, Repano y Macarao, pero los otros son parques como este, tan hermoso, que no estaba decretado parque, no estaba decretado parque y ahora es un nuevo parque urbano, si lo dejamos así, se va, el capitalismo que hizo en estos parques, en estas áreas, dejó el crecimiento anárquico y crecieron los barrios, los 417 barrios que tenemos, si lo dejamos así como sin hacer ningún proyecto, se va a llenar de barrios, ahora, es un parque urbano para el encuentro, para que ocurra allí el vivir viviendo, para que sigamos siendo el país más feliz del mundo, este parque urbano va a sumarse al parque Los Caogos, al parque Aristides Rojas, al parque Alí Primera, ahora este parque Hugo Chávez, el más grande, no solamente de Caracas, sino del área metropolitana, va a poder recibir, no solamente los habitantes de Caracas, sino de los municipios vecinos, para que aquí ocurra el encuentro y se proteja esta área de parque. Nosotros tenemos menos parque de lo que necesitamos, este es un excelente momento para crear esta área de parque que bastante falta hace sobre todo a esta zona. Yo le pido a toda Caracas que nos pongamos a construir juntos, a ver el avance de esta hermosura que va a ser el gran parque metropolitano de Caracas Hugo Chávez, que va a tener además la nueva sede regional de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Aquí va a estar, va a tener la nueva sede de las orquestas infantiles y juveniles. Va a tener, bueno, ya tiene la escuela de planificación, el Museo Alejandro Otero, o sea, que va a ser un complejo recreativo, deportivo, cultural, turístico, educativo y yo quiero y así lo pido porque voy a hacer un anuncio en el marco de queridos compatriotas artistas, yo quiero sumarme a todos los venezolanos que están defendiendo bueno, el derecho que tienen nuestros artistas, cantores, actrices, actores, dramaturgos, pintores, poetas que tienen derecho a regir los destinos de esta patria, así sea como alcalde, gobernador, diputado, diputada, y el ataque feroz que ha hecho la MUT, Compañía Anónima, contra Winston Vallenilla y contra Potro Álvarez, tenemos que responderlo todos unidos, no puede ser que ellos sean tan discriminadores, que desprecien tanto una actividad humana tan bella como es ser actriz o ser actor o ser cantante de música popular, rap, hip hop, rock, salsa, o ser el primer presentador de este país, tuvimos a Renio Tolina en su época, creo que nadie duda que Renio Tolina en su época, más allá de ideologías, fue el gran presentador del país, ¿verdad? Nadie lo duda, luego murió en circunstancias extrañas cuando anunció su candidatura presidencial, ay, recuerden, se le cayó un avión de repente, cuando ya llevaba 20 puntos en las encuestas para arriba, Renio Tolina, y nunca se investigó, era la época en que Diego Arria se lanzó a candidato apoyado por Carlos Andrés Pérez por abajo, Diego Arria, bueno, que es un compiscuo dirigente de la ultraderecha venezolana, y destruyó esta ciudad cuando fue gobernador, caso de los Leyland, bueno, ¿cuántos casos? Nadie puede negar que Gilberto Correa fue otro gran presentador, ¿verdad? animadores, bueno, juegan su papel, la televisión venezolana es un fenómeno o no, bueno, y Gilberto Correa ocupó un espacio después central, y después de todo ello surgió un joven de repente, nunca hubiera pensado yo que este joven, presentador, actor, artista, de un gran carisma, en su corazoncito, la tía, la revolución bolivariana, jamás lo hubiera pensado, cuando un día se presentó Winston, ¿verdad? Yo lo conocí, fue el 10 de enero, se presentó en la avenida, el día que nos juramentamos todos por Chávez, se presentó en la avenida, yo le di un abrazo, ya sabíamos que por Twitter él tenía un debate, porque se había declarado bolivariano en el siglo XXI, bueno, ¿quién iba a pensar que el primer animador del país, heredero de esa línea de Renio Tolina, de Gilberto Correa, nadie le puede quitarlo bailado a Winston Vallenilla, es el primer animador de la televisión venezolana, nadie se lo va a quitar, y es un joven, es un joven, es un joven, es un joven, bueno, tiene derecho, entonces viene la derecha, este grupo de la MOP, de la oposición, a despotricar, ¿qué puede hacer un cantante como alcalde de Sucre? ¿qué puede hacer un animador de televisión? ¿qué, ¿cómo es que dicen ellos? ¿qué mérito tiene, el mérito tiene que es un venezolano joven, que se ha preparado, que es honesto, que ama a esta patria, que ha demostrado ser exitoso en las actividades de la vida, que como artista se planteó, tiene un gran mérito, y es un luchador, que sale a la calle a defender sus ideas, que no le tiene miedo al chantaje, que lo han perseguido en restaurante, una vez lo secuestraron como cuatro horas, y le decían, te vas de aquí, le digo, no me voy aquí, estoy con mi hijo chiquitico y mi esposa, y yo voy a comer aquí, y bueno, reaccionó al pueblo, ha sido un combatiente, antifascista, que le ha tocado pasar la difícil, porque lo han acosado, así que yo reivindico, de verdad, que ustedes, muchachos, jóvenes de la patria, estén asumiendo esta responsabilidad, y yo tengo la seguridad de dos cosas, tenemos nosotros la seguridad, uno, que ustedes van a ganar las elecciones, en el municipio Sucre, y en el municipio Baruta, y dos, que van a ser los mejores alcaldes que jamás se hayan conocido en esos municipios, estoy absolutamente seguro de eso, absolutamente seguro, compañeros, y déjenme darle un consejo, si me aceptan, un consejo que aprendí yo del comandante Chávez, no se dejen distraer, nunca, del objetivo principal, por calumnias, por mentiras, por campaña, por sucia que sea, no se dejen distraer, no se dejen inocular el odio, y los complejos de superioridad que tienen ellos, que es una minoría, un grupete, son así, un grupete, están muy nerviosos, no se dejen, vayan ustedes con su amor, y su alma limpia, a la batalla que les toca, y gánenla en buena élite, vayan a hablar cara a cara con la gente, asumir compromisos con la verdad, y sientan que cada compromiso que ustedes asumen, lo asumo yo, porque yo voy a gobernar con ustedes en la calle, allí en Petare, en la California, en el Marqués, allí en Baruta, así que los artistas, nosotros, los queremos y los respetamos, aquí se encuentra también Pedro Lander, bueno, actor, Pedro actuó en novelas, miren, Pedro es jovencito todavía, ustedes seguros que son artistas y actores, actrices jóvenes, se acordarán menos Plastilina, Plastilina tiene sus ruedas ya, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas del guaperón? ¿Cómo bailaba el guaperón? Mira, mira, el guaperón, mira, mira, el guaperón, y fíjense ustedes, Pedro Lander actuó con cabrujas, tremendo, ¿no? Actuó en cine con cabrujas, en novelas de cabrujas y en obras de teatros de cabrujas, primer actor con Román Chalbot, él no se da cuenta de lo que ha hecho en la actuación, porque es humilde, no se da cuenta, recogen, sí, la historia del teatro, el cine y las novelas venezolanas en los últimos 30 años, lo llamaban el galán de los barrios, no podía caminar por la calle, porque era de verdad un galán, todavía sigue siendo medio galán, pasa que Carolina se pone brava, lo cela mucho, galán, otoñal, pero galán, sea en otoño o lo que sea, es galán, y yo le he planteado, yo quiero anunciar que he decidido crear para nuestro país un movimiento de la misma dimensión del movimiento de orquestas juveniles e infantiles Simón Bolívar, que en Salzburgo de la mano del maestro Abreu y con la batuta del maestro Dudamel ha hecho vivir la gloria para Venezuela durante una semana en el Festival Mundial de Orquesta Sinfónica donde ha reinado es la juventud venezolana. Felicitaciones, maestros, Abreu, Dudamel, felicitaciones. Y nosotros pensando, en el movimiento por la paz y la vida, ¿verdad?, que estamos construyendo y tenemos que acelerar su construcción. aquí se encuentra el jefe, ministro de Estado para toda la región capital, nuestro querido mayor general Alcalá Cordone que fue jefe del ejército hasta hace un mes y aquí está ahora jefe de gobierno para la región central para que ustedes vean cómo nosotros valoramos las cualidades políticas, morales, humanas de nuestros jefes militares. Aquí nuestros jefes militares cuando les toca ya por ley retirarse siempre van a una responsabilidad superior. Siempre. Porque nosotros queremos profundamente a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada sabe que este es su gobierno, el gobierno de Bolívar y de Chávez. Lo sabe toda la Fuerza Armada. Así que yo nombraba Alcalá Cordone porque debemos relanzar con fuerza Alcalá el movimiento por la paz y la vida como un elemento central en toda la región que tú diriges, que tú jefeas. y tomando como base la referencia del movimiento juvenil que ha construido el maestro Abreu, yo quiero anunciar la creación de un poderoso movimiento infantil y juvenil de teatro César Rengifo. Va a llevar el nombre de César Rengifo donde vamos a incorporar a miles de niños jóvenes en la escuela y Venezuela va a ser en nuestro país y en el mundo va a tener estoy seguro el mismo impacto el teatro del futuro va a tener que tomar en cuenta este movimiento que estamos creando hoy aquí como un regalo a nuestro comandante Chávez hoy en quinto mes de su partida movimiento infantil y juvenil de teatro César Rengifo en cada escuela tiene que haber por lo menos por lo menos un taller de teatro y un grupo de teatro en cada escuela del país en cada liceo tiene que haber uno por lo menos en cada universidad en cada unidad militar vamos a reproducir y multiplicar el teatro cuantas cosas bonitas se transmiten y se aprenden a través del teatro y le colocamos el nombre de César Rengifo que es el gran dramaturgo artista múltiple de nuestro siglo XX maestro de maestro fue el gran maestro de todos de todos fue la gran referencia César Rengifo y cuantas yo se lo he dicho varias veces a los compañeros yo convoco e invito a todos ustedes actrices y actores del cine de la televisión del teatro venezolano a todos ustedes actrices escritores guionistas vengan para acá le vamos a hacer un llamado especial vamos a hacer un llamado especial que vamos a anunciar en las próximas semanas esto va a ser un gran movimiento y yo le he pedido precisamente a Pedro Lander que es un hombre humilde de gran experiencia de gran capacidad de trabajo que ha conocido las técnicas de teatro universal nacionales latinoamericanos que tuvo el privilegio de ser dirigido por Cabruja Chalbó Rodolfo Santana bueno y que es un humilde servidor de esta patria para que Pedro Lander asuma la jefatura de un equipo especial para construir este movimiento infantil y juvenil de teatro César Rengifo de Venezuela vamos Pedro cuenta con nuestro apoyo arma un equipo con las actrices los actores los guionistas y este es un movimiento central para la paz del país donde haya un muchacho haciendo música con un violín con un cuatro hay un muchacho de bien para la patria donde haya un muchacho en el futuro ahora inmediato estudiando las técnicas de actuación como se llama la de Stanislavski que son las técnicas universales donde se han derivado todas las técnicas del siglo XX y del siglo XXI ¿verdad? Berthombrecht las técnicas de actuación eso no tiene complicación porque si tú tienes actitud de alma buena bueno aprendes las técnicas para saberte mover en el escenario para entender y personificar la obra el carácter el espíritu de la obra el carácter el espíritu del personaje bueno eso es algo extraordinario de verdad y todo lo que se aprende y todo lo que se transmite a través del teatro bueno que es una de las expresiones más hermosas del arte universal que ha creado que ha creado la humanidad la música y el teatro y del teatro se deriva el cine llegará su momento en que impulsemos un gran movimiento infantil y juvenil echemos las bases de cine ahora es más fácil porque hasta con un celular tú puedes hacer un documental premiamos a un niño ¿verdad? de 14 años de un liceo que hizo un documental de un minuto sobre el tema de la basura con su celular le dimos el premio nacional a arte joven así que compañeros ustedes vicepresidente del área social compañero Héctor Rodríguez usted incorpórese en ese equipo el ministro de cultura debe incorporarse en ese equipo un equipo central para que veamos el milagro hecho realidad el milagro de tener miles de niños aquí actuando en la calle ahí está pues cuéntanos querido compañero Ernesto Villegas la tremenda experiencia de comunicalle que ustedes crearon y tú estuviste actuando en estos días en Betare adelante Ernesto en realidad no era actuación lo mío era genuino pero si tuvimos la oportunidad de siguiendo una línea trazada por usted presidente de dar vida de la mano con ese gran director de teatro que es Armando Carías a este movimiento comunicacional escénico comunicalle es una experiencia muy gratificante ver a los muchachos con sus dotes histriónicas haciendo el teatro periódico o los mimos editoriales diversas formas de comunicación de calle que permiten llevar a cada uno de los rincones la discusión sobre los asuntos públicos con creatividad con originalidad con un mensaje que llega muy profundamente para los niños particularmente una obra de teatro vista es un elemento un hito en la vida de cada uno de ellos y por eso es una herramienta eficaz para la comunicación para la reflexión para la discusión y para la participación también Armando Carías Armando Carías tiene que incorporarse ese equipo el teatro infantil de la Universidad Central de Venezuela que se desarrollaba en la sala de conciertos siempre todos los domingos el grupo Chichón propongo que se incorpore también Yorlando Conde Yorlando Conde de el teatro para obreras o el Tepos es que tenemos teatro en Venezuela que tenemos que reagruparlo y ser integradores integradores convocar 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 ampliamente sin sectarismo eso es desde que veníamos en la bicicleta bueno sin sectarismo compañero adelante Ernesto Presidente es que no aguanto tengo algo que decir sobre el tema de los artistas adelante y sobre otros aspectos pero voy a tratar de ser breve uno hay desprecio hacia los artistas que expresan un pensamiento revolucionario de izquierda pero hubo adoración veneración sumisión frente a un artista respetable por artista pero que fue nefasto para la humanidad como fue el señor Ronald Reagan que llegó a ser presidente de los Estados Unidos de América siendo de origen un actor de películas de vaqueros pero que impuso en el mundo o se puso a la cabeza de esa oleada neoliberal que tanto costó a nuestros pueblos alrededor del mundo eso por una parte por la otra es que a los compañeros y a mi mismo nos están ahora tratando de descalificar con una palabra que supuestamente es ofensiva paracaidista ahora supuestamente paracaidista Chávez y acabo con el punto fijismo paracaidistas patriota y revolucionario siéntanse orgullosos y pónganse uniformes de paracaidistas y salgan con el grito cazadores de corruptos vayan a casa esos corruptos para allá me ganó en velocidad presidente te quité el final de la frase quería decirle que si es por paracaidista pues queremos ser como los paracaidistas de Maracay los de Chávez los que vinieron aquí a poner su pie sobre la tierra el orgullo para cambiar la historia venezolana al 4 de febrero y día subsiguiente queremos ser paracaidistas para transformar a Caracas para transformar los municipios para bien de toda la ciudad mira lo más importante es asumir un compromiso auténtico con la gente auténtico ser alcalde no es fácil ahora es más fácil cuando Aristóbulo fue alcalde de Caracas que difícil que difícil fue porque tenía bueno estaba rodeado por la burguesía por todos lados ahora un alcalde que quiera trabajar de verdad por su municipio por la comunidad tiene al gobierno central yo voy a gobernar aquí por lo menos este periodo hasta el 2019 ¿verdad? o sea hasta el 2019 ustedes van a ser alcalde al ser electos por lo menos 4 años ¿verdad? los próximos 4 años que ustedes van a ser alcalde yo voy a ser presidente aquí y ustedes podrán contar conmigo para construir municipios verdaderamente felices para la gente para resolver los problemas de basura de agua de servicio de seguridad para ser gobierno de calle ustedes son hay que decirlo ustedes son una expresión de la enorme fuerza de renovación política que tiene la revolución bolivariana ustedes son nuevas caras que vienen frescos con su espíritu y su energía a trabajar por la gente por el pueblo por las comunidades así que tienen un gran compromiso prepárense bien aquí está el plan el plan de la patria cuando ustedes se inscriban ¿qué van a inscribir? el plan de la patria municipal para cada municipio ya con el plan específico que van a hacer en educación en salud en servicios en transporte en ambiente en basura ya ustedes van a saber y ustedes van a comprometerse de verdad con la gente con verdadera responsabilidad así que bueno anunciamos esto y yo quiero que construyamos aquí o busquemos un espacio que sea la sede central de el movimiento infantil juvenil de teatro César Regifo aquí en este parque bueno por eso correcto igualmente tenemos aquí en este parque ya hablamos del eje de recreación para la felicidad del eje del conocimiento y la cultura y allí yo propongo y anuncio este movimiento y está el eje de movilidad de transporte ¿verdad? Jaime aquí está la nueva estación intermodal occidente autobús metro tren la nueva línea buscaraca parque Hugo Chávez las nuevas líneas del metro y bueno toda la red de ciclovías que debemos construir desde aquí así que va a ser un gran un centro muy bonito ¿no? que va a ser muy atractivo porque por aquí se va a mover gente de todo el país esto va a ser como lo que planteaba el presidente Chávez para el mundo lo tenemos que ir haciendo en las distintas ciudades las ciudades antiguamente cuando eran son pequeños las ciudades pueden tener un centro la gente dice quiero conocer el centro de la ciudad y uno va para el centro ¿no? el downtown que llaman en el mundo pues lo llaman así el downtown ¿no? que dice Del Cieloína Del Cieloína la nueva ministra de comunicación de información habla inglés francés portugués ruso inclusive caraqueño entonces antes las ciudades tenían el centro de Caracas las ciudades perdón tenían un centro ¿cuál es el centro de Caracas hoy? el antiguo centro pudiera decir uno y uno va a la Plaza Bolívar pero Plaza Venezuela es un centro así que fíjense ustedes para la planificación de ustedes como alcaldes sobre todo el alcalde de Maracaibo Miguel Ángel Pérez Pirela que estamos en su horario de 7 a 8 precisamente aquí en vivo y directo Miguel Ángel Pérez Pirela miren yo quiero anunciar que cayendo y corriendo va a continuar igualito porque este hombre tiene capacidad para hacer campaña y luego para gobernar y seguir orientándonos con sus programas porque Miguel Ángel nos orienta de verdad el próximo alcalde de Maracaibo que es una gran ciudad también de 2 millones de habitantes o más el próximo alcalde mayor de Caracas tiene esa responsabilidad inclusive en Baruta son grandes ciudades dígame Sucre hay que construirla con un nuevo concepto ciudades multicéntricas que tengan varios centros y se articulen en los servicios y en el funcionamiento son ciudades quizás con el concepto multicéntrico de las ciudades podremos ya organizar de mejor manera todo yo venía hablando con el mayor general Rodríguez Torres ministro de interior no sé si está por aquí no lo veo se fue a recorrer porque él patrulla todas las noches él mismo se va a patrullar y nosotros el viernes vamos a poner en funcionamiento ya la nueva fase por partes vamos a poner en funcionamiento los primeros planes de el patrullaje inteligente y tenemos un plan para en un año instalar los más modernos equipos de video grabación vigilancia digitalizada de todas las ciudades que tengan más de 500 mil habitantes en esta primera fase quiere decir que todas las ciudades que ustedes van a gobernar querido compañero Potro Álvarez Titina Suaje compañero Francisco Garcés Miguel Ángel Pérez Pirela Winston Vallenilla compañero Ernesto Villegas Polhac compañero Jorge Rodríguez y le hablo a los candidatos alcaldes y alcaldesas de la patria que van a gobernar este país los próximos cuatro años como alcaldes y alcaldesas y a los gobernadores todas las grandes ciudades estamos haciendo un plan para que tengan el patrullaje inteligente ustedes van a ver el viernes lo vamos a explicar con detalle el patrullaje inteligente el jueves a que hora el jueves al mediodía el jueves al mediodía estamos activando en dos puntos de la ciudad uno allá en el este y otro en el oeste de aquí de Caracas para que el país lo vea y luego comenzamos a activarlos por fases es una nueva fase del pan patria segura que Venezuela entera tiene que incorporarse acompañarlo bueno compañeros aquí nosotros tenemos además la cuarta el cuarto eje el cuarto eje que es el barrio nuevo barrio tricolor allí nosotros tenemos que actuar con audacia y con fuerza barrio nuevo barrio tricolor tiene que sembrarse profundamente nosotros todos estos barrios que están aquí cerca los que se construyeron de hace cinco o seis años para acá se ha hecho un gran esfuerzo de urbanización de todas estas montañas bueno tienen que incorporarse como está el plan barrio nuevo barrio tricolor Jacqueline aquí en la ciudad 773 millones para 15 barrios ya el alcalde de Caracas y el gobierno del distrito capital hemos visitado todos y cada uno de esos barrios ya están montadas las diferentes salas técnicas en cada barrio donde las mesas de trabajo ya están priorizando cuáles son las tareas que ellos quieren acometer esto no es solamente un plan de infraestructura como usted lo ha ordenado también es un plan social en las mesas también la mesa social determina qué familia requiere el apoyo y cuál familia requiere la vivienda de sustitución y qué familia requiere la gran misión en amor mayor todo eso que el comandante Chávez nos enseñó la comuna quiénes somos cuántos somos dónde estamos cómo estamos todo ese diagnóstico es el barrio nuevo barrio tricolor ya se ha comprendido que no es que nos mudamos de barrio es que renovamos nuestro barrio claro lo hacemos un barrio nuevo y vamos creando las bases de la convivencia yo quiero dar una buena noticia que siempre llega desde la juventud aquí Venezuela miren Venezuela se acaba de clasificar clasificar al premundial de baloncesto en suramericano se ubicó en el cuarto lugar del suramericano femenino de baloncesto que se lleva a cabo en la ciudad de Mendoza Argentina y consiguió su boleto para el premundial que va a ser en México la generación de oro todos los días medalla de oro medalla de plata Alejandra Benítez aquí lo tenemos ministra del deporte va saliendo mañana para el mundial de esgrima en Hungría coméntanos tú Alejandra este mundial que tú vas a ir como competidora ministra del deporte y atleta de alta competencia de la patria una gracias presidente sí bueno efectivamente todos estos meses han estado cargados de muchos triunfos las olimpiadas las sordolimpiadas también vencedores más de 6 medallas obtenidas en esa competencia internacional los juegos mundiales de Cali donde obtuvimos una medalla de oro 4 de plata y 2 de bronce ahorita la gran noticia de la selección sub-17 de baloncesto femenino que comenzó con un invicto en los últimos enfrentamientos en las últimas competencias lograron la clasificación a ese evento a ese mundial en México y ahora bueno ya está la selección de Esgrima desplegada ya están todos allá en Budapest en el mundial de Esgrima ¿de qué día que es el mundial? comienza el día de mañana bueno vamos a estar pendientes de este mundial porque están allá miren la espada venezolana batiéndose por las medallas de este mundial sí comienza el día de mañana y concluye el día 12 con toda nuestra selección allá equipo completo representando dignamente a la patria así es un aplauso a nuestros atletas que ahora son los protagonistas de la dirección y el gobierno del deporte en Venezuela la juventud que siempre nos trae su ejemplo y su empuje su moral su impulso especial bueno yo voy a hacer algunos anuncios en este marco bonito de gobierno de la calle quiero que aquí está nuestro alto mando militar almiranta en jefa ministra de defensa general en jefe comandante general y jefes de las redes ayer estuvimos trabajando bastante mañana tenemos otra jornada de trabajo ayer trabajamos un rato como hasta la una de la mañana salimos del acto de la guardia nacional y nos fuimos a trabajar hasta la una de la mañana viendo todos los temas hasta las dos de la mañana porque jorge llegó a esa hora verdad con todos los mapas y propuestas del parque metropolitano de la caracas nueva y bueno estuvimos conversando varios temas yo quisiera que estuvimos hablando lo de la televisora lo de la nueva red lo de la quien va a asumir la jefatura de la nueva red yo quisiera que nuestra almiranta en jefe y también nuestro general en jefe se combinen y nos puedan comentar e informar al pueblo de venezuela parte de las decisiones de la jornada de trabajo ayer adelante mi almiranta en jefa bueno mi comandante en jefe de verdad que fue una tarde bien tarde noche bien productiva después del acto de los 76 del 76 aniversario de nuestra guardia nacional fuimos a trabajar hasta las 2 de la mañana y bueno se lograron muchas cosas que ya estábamos desde hace un mes que recibimos el cargo todo el alto mando militar trabajando en la instrucción que usted nos dio con la nueva zona económica militar en esa nueva zona económica militar usted nos aprobó ya la constitución de varias empresas una de las primeras empresas es la televisora de la fuerza armada nacional bolivariana que vamos a tener una televisora que vaya por nombre TVB fan ajá cuando antes una televisión en vivo y directo a través de la televisión digital a través de los cables que todas las cableras la tienen que poner va a ser el ejemplo de cómo se hace una televisión desde la fuerza armada nacional bolivariana bueno además de la televisora también nos aprobó una empresa de agroproducción que se va a llamar agro fan donde vamos a nosotros las fuerzas armadas a producir lo que consumimos y después que nosotros nos autogestionemos vamos a llevar hacia nuestro pueblo también de esa producción para la seguridad alimentaria de nuestro país la fuerza armada unida con nuestro pueblo también trabajando para ayudar en esa seguridad alimentaria y un elemento clave que la fuerza armada no dependa su logística de alimentación de nadie sino produzca sus propios alimentos y con la disciplina y la capacidad profesional y técnica que tienen bueno ayuden a la economía en general al desarrollo de la economía nacional que es otro de los objetivos de la creación de agro fan agro fan va a ser yo estoy seguro un fenómeno de desarrollo económico productivo de la mayor eficiencia así que vamos con todo con ese plan ese es parte del desarrollo de la zona económica militar agro fan es uno de sus componentes adelante mi almirante en jefa otra empresa que nos aprobó para información de todo es una empresa de transporte pesado militar donde vamos a transportar cargas por tierra por mar y por aire nosotros para colaborar también para nosotros como fuerzas armadas que estamos desplegados a nivel nacional y colaborar también con el resto de los ministerios del gobierno en todo este tipo de transporte agua mar y tierra una empresa de transporte militar vamos también a tener una poderosa para que no dependamos de nadie de toda la logística que la fuerza armada tiene que mover sobre todo en este plan de transformación crecimiento fortalecimiento de la fuerza armada nacional bolivariana pero además la fuerza armada se coloca en posibilidad también de apoyar a las distintas regiones estados municipios en su desarrollo ante una necesidad ahí tiene su empresa funcionando y si hace falta prestarle el servicio a una comunidad o a a un sector económico se lo prestamos inmediatamente forma parte de la idea de la zona económica militar que es una cosa extraordinaria adelante así es mi comandante nosotros como fuerza armada nacional bolivariana siempre como columna vertebral apoyando a todas las misiones del ejecutivo nacional lo hicimos con nuestro comandante supremo y ahora lo estamos haciendo con usted además de esas empresas ya tenemos ya hace varios días usted nos aprobó el banco de la fuerza armada nacional bolivariana vamos a tener un banco para fortalecer todas las actividades de respaldo económico social de la familia militar de sus hijos de los abuelitos de la familia militar bueno un poderoso banco que viene a formar parte de todo el sistema o sea la fuerza armada se transforma en una fuerza productiva de la nación le aporta toda su capacidad profesional pero además hacia adentro se fortalece aún más para que todas las actividades financieras económicas que se mueven en ese rico mundo de miles de hombres y mujeres de la fuerza armada se hagan a través de este banco así es mi comandante estamos fortaleciendo además de las empresas que ya tiene la empresa militar cabín tenemos otras empresas que ya tiene el seguro horizonte tenemos el instituto de previsión social de las fuerzas armadas y esto en marco también de la gran misión negro primero el sueño de nuestro comandante supremo y que usted nos lo hizo realidad en el mes de mayo estamos trabajando en sus cinco ejes el eje de bienestar social el eje de mantenimiento el eje de infraestructura el eje de desarrollo nacional donde estamos incorporando todas estas empresas y el eje educativo en ese eje educativo se va a incluir también la televisora pues esa televisora nos va a servir también para nosotros ampliar en todos los rincones del país la cobertura y de lo que estamos haciendo y lo que estamos transmitiendo a toda la tripulación de la fuerza armada nacional bolivariana bueno y además de esto en la parte estratégica que ya le voy a pasar la palabra a mi compañero el general en jefe en la parte estratégica usted nos aprobó la nueva red y entonces voy a adelante fíjense la juventud militar de venezuela que se levantó en los años 80 en las academias militares y el comandante chávez mire lo fortaleció en lo moral en la disciplina en sus conceptos estos son los hijos y las hijas de chávez mandando en la república mandando en la fuerza armada general en jefe adelante mi general en jefe mi comandante en jefe todo lo mencionado por la señora ministra pareciera que fueran acciones y actividades de carácter de índole administrativo pero todo ello redunda en el apresto operacional y en toda la capacidad defensiva de la fuerza armada nacional bolivariana que junto a su pueblo vamos a hacer de venezuela un territorio inexpugnable en el día de ayer usted aprobó en orientándonos al fortalecimiento del sistema defensivo territorial que hemos adoptado bajo la nueva concepción estratégica defensiva las zonas operativas de defensa integral de la región occidental donde próximamente vamos a poner en práctica el estado mayor de frontera y nos aprobó también digamos los pies de todo este sistema de defensivo territorial con la activación y la creación de las áreas de defensa integral con este paso nosotros estamos consolidando en una parte de nuestro territorio todo lo que es la región occidental y la nueva región los andes que recientemente usted activó y que nosotros veníamos previendo para conformarla igualmente dadas sus cualidades y sus condiciones geoestratégicas es la séptima región es la séptima región la región de defensa integral de los andes redian redian mi comandante jefe además de eso bueno le hemos dado carácter oficial ya a la red y marítima insular que estaba funcionando como tal pero no la habíamos oficializado como tal todo esto mi comandante en jefe va a redundar definitivamente en una estrategia defensiva nacional que nos va a hacer cada día más fuerte cada día más consolidado cada día más orientado en darle la seguridad y la defensa integral a toda la nación así es muchas gracias un aplauso para nuestra fuerza armada nacional bolivariana siempre prestos a trabajar con honestidad una generación virtuosa de oro de esta fuerza armada nacional bolivariana que bueno ha nacido al calor de estas décadas huracanadas de revolución y de patria de la última década del siglo XX la década de los 90 que de la fuerza armada salió aquel gigante Hugo Chávez tremendo tremendo tenía que ser del ejército de la fuerza armada que surgiera allí es donde estaban en esa juventud militar de los 80 y de los 90 allí estaba la reserva ética moral ética y moral de la patria cuánto lo necesitaba el país que fuera de nuestro país si la burguesía hubiera seguido gobernando con el neoliberalismo ya hubieran destruido la fuerza armada porque ellos se planteaban desmantelar la fuerza armada en el plan Santa Fe 1 y Santa Fe 2 que ustedes seguramente lo van a exponer en los próximos días y bueno lo estudian tanto ustedes Reagan precisamente nombrado por acá Reagan 1 y Reagan 2 y luego Bush padre 1 y Bush 2 plantearon la desintegración de las fuerzas armadas de América Latina y del Caribe ellos decían que no hacía falta fuerza armada y luego en los 90 dijeron desapareció el peligro de la Unión Soviética no hace falta hay que desintegrar los ejércitos y así hicieron en los países que ellos ¡pum! le pusieron la mano Panamá fue uno desintegraron las fuerzas de defensa de Panamá de nuestro gran general Omar Torrijos gran bolivariano de Panamá y de nuestra América Latina bueno muchas gracias queridos compañeros hay muchas cosas que hay que explicar por eso es bueno Delsi que los compañeros vayan a explicar bien esto a las entrevistas porque hay que explicar todo el nuevo concepto la nueva doctrina de defensa integral de la patria la nueva el nuevo concepto estratégico y el papel que juega la fuerza armada y el pueblo para esa doctrina de defensa integral para ser inexpugnable a nuestra patria bueno compañeros aquí tenemos otros anuncios queremos saludar están presentes aquí el frente deportivo Hugo Chávez la comisión de atletas de Venezuela los campeones mundiales de surf surf aquí están los de surf surfista y también están las otras especialidades ciclismo los ciclistas estaban abajo gritando ahora subieron por aquí estaban ahora nos vamos en bicicleta ahora a recorrer Caracas ¿están de acuerdo? bueno pendiente todo el mundo no vamos por bicicleta hay que activar la ciclovía tiene razón ¿dónde está la tabla? bueno aquí me me trajeron una tabla y también ¿quién fue quien fue quien me mostró cuando íbamos llegando a coche precisamente los atletas aquí están vamos a recibir ellos me quieren regalar yo voy para allá al frente si me puede entrar un micrófono ahí viene vamos micrófono para él mira aquí está esta tabla vamos a empezar con la tabla aquí está surfistas ¿no? campeones mundiales vamos a darle un micrófono para que tú nos cuentes la historia tu historia cómo te formaste tú dónde que Venezuela te conozca di tu nombre todo qué cámara lo va a tomar ahí está adelante antes de todo un saludo comandante en nombre de la selección nacional de Nibor del frente deportivo Hugo Chávez de todos los atletas que hacemos vida en MinDeporte le queremos otorgar esta tabla para ver si ya lo vemos en Aguara y empieza a surfear con nosotros vamos una vez aquí vamos aquí vamos ahí vamos ahora a cruzar los mares gracias recientemente la semana pasada aquí tengo mi tabla pues ya estábamos los invitamos a la selección en el próximo viaje con nosotros la semana ¿dónde entrenan ustedes? entrenamos en la Guaira somos del estado Vargas ¿qué parte de la Guaira? ¿dónde están buenas las olas en la Guaira? en los Caracas justamente desde mañana empieza un torneo latinoamericano de surfing en Lala ¿verdad? tienen los mejores exponentes latinoamérica que se vienen a medir a medir con nosotros y los esperamos allá bueno para allá barriento vamos a ir para allá a visitarlo a los Caracas la semana pasada comandante ganamos tres campeonatos mundiales en el mundial de Nibor imagínense ustedes yo hice delgado campeón mundial junior ganamos el femenino un aplauso para estos muchachos campeones mundiales de distintas modalidades ¿verdad? de lo que conocemos el sur esta modalidad es Nibor es tabla de rodillas tabla de rodillas nos trajimos siete medallas con el apoyo de nuestra camarada ministra Alejandra Benítez bueno vente para acá Alejandra para que estés aquí al lado de nosotros aquí está bueno tenemos que hacer talleres también para surcar los mares aquí que tienen ustedes ¿qué es esto? bueno buenas noches camarada presidente nosotros somos parte de un grupo de atletas que hemos decidido asumirnos el nombre de nuestro comandante eterno aunque físicamente no se encuentra entre nosotros hoy pero su nombre y su espíritu está en cada una de nuestras competencias en cada uno de nuestros logros en cada una de nuestras medallas y en ese sentido nosotros creemos que usted es digna expresión del pensamiento chavista del pensamiento bolivariano y en nombre de un conjunto de atletas sobre todo nosotros que somos el ala de los deportes extremos nos dicen los ultras queremos hacer la entrega yo soy de un deporte extremo porque siempre siento una revolución es un deporte extremo siempre nos asocio se la pasan planificando atentado a un maldicidio le queremos hacer entrega de este reconocimiento por parte de nosotros los atletas a usted presidente se lo trajimos humildemente bueno y nosotros le traemos esta propuesta de bebida energética que estamos tratando de desarrollar de manera endógena como atletas porque hemos entendido que hay un mercado bueno lo recibo primero con mucha humildad y mucho amor y lo recibo como un compromiso con ustedes realmente me da mucha alegría que ustedes existan y que estén todos los días allí haciendo deporte haciendo patria y construyendo con su granito permanentemente este inmenso movimiento deportivo de Venezuela Venezuela potencia deportiva el sueño de Hugo Chávez hecho realidad y vamos para adelante ahora es que queda camino por hacer le agradezco presidente nosotros somos hijos de Chávez y gracias a él es innegable que todo el esfuerzo que hizo el presidente por impulsar el deporte en nuestro país independientemente de la condición de clase independientemente de su forma de pensamiento de ideología el presidente Chávez apoyó a todos los atletas y nosotros somos hijos de Chávez por eso nos asumimos como frente deportivo Hugo Chávez en ese sentido bueno hoy se conmemora una jornada más de su desaparición física pero aquí estamos presentes dignamente una representación y por eso le traíamos su orden ¿no? queríamos comentarle una foto aquí todos juntos claro aquí estamos de Caracas para el mundo un aplauso sí también se encuentran los compañeros de la comisión de atletas y ciclistas olímpicos por favor si se pudieran acercar y para olímpicos que están por allá o sea nosotros creemos que el movimiento deportivo es uno solo a nivel nacional ya se vienen acercando nos tuvieron con usted en la ruta aquí estamos del mar a las carreteras aquí está miren tú me puedes regalar un uniforme así ¿verdad? ¿cómo estás tú? con su bebé atleta también ¿cómo estás? camarada ¿cómo va todo? ¿tú quieres dar unas palabras? este nos recibió con la bicicleta allá y ahora nos vamos por ahí bueno tenemos un equipo que se llama Androni Yocatoli Venezuela equipo profesional el cual gracias a Alejandra se garantizó la continuidad en lo que es el ciclismo profesional este año estuvimos en el Giro de Italia con Jackson Rodríguez haciendo cuatro días de fuga Tomás Hill bueno es un proyecto que Alejandra le ha dado esa continuidad y que lleva el nombre de Venezuela en todas las carreras del calendario del ciclismo profesional este algo impresionante es lo que se acaba de hacer el domingo donde Alejandra fue quien dio el banderazo el título de Carlos Ochoa logrando el título en la Vuelta a Venezuela en sus bodas de oro 50 años que tiene la Vuelta a Venezuela un gran abrazo Carlos Ochoa y felicitaciones de toda la patria fíjense esta es la generación de oro esta es la generación que el presidente soñó ver y la vio la vio y la dejó miren y ustedes tienen la responsabilidad de garantizar que las generaciones que vienen detrás de ustedes bueno brillen más que ustedes mismos tengan mejores condiciones en la época nuestra hacíamos deporte yo practiqué bastante deporte de todo básquet futbolito tenis ahora llaman el ping pong tenis de mesa de tenis o de table béisbol yo fui miembro de varias selecciones tuve en varias nacionales yo fui miembro de la selección nacional del año 80 que dirigía Remigio Hermoso y el señor esto había dos el principal y el suplente el principal de apellido Olmedo Luis Olmedo que después llegó a los Tigres Aragua y el suplente ustedes decían quién era suplente estaba en el banco Osvaldo Guillén que fue después la gloria deportiva de Venezuela que lo persiguió el fascismo de Miami hasta que lo sacaron del equipo eso es democracia que persigan a un ser humano a un deportista como Osvaldo Guillén hasta que lo sacaron del equipo bueno y ya lo sacaron del béisbol increíble Osvaldo Guillén debería venirse a Venezuela aquí a su patria él era de Mencaleón y de Guarena allí ahí practicada debería venirse para acá a incorporarse en los talleres para formar la generación de la patria nueva yo le invito públicamente a Osvaldo Guillén fuimos amigos en esa época a que se venga aquí a Venezuela a preparar las nuevas generaciones deportistas aquí nadie lo va a perseguir por sus ideas puede tener la idea que quiera puede estar con el gobierno contra el gobierno o contra nadie pero va a tener derecho a trabajar en libertad porque Venezuela es un país de libertades así que los felicito y bueno vámonos con nuestra tabla da mi tabla da mi tabla ponme la tabla ahí ¿cuáles son las técnicas? enséñame una técnica ahí ¿cuál es la técnica? ¿cuál es la técnica? montate ahí pues una técnica ahí ¿cómo es? así así ¿se ponen las piernas así? un poquito más flexionado y los brazos son los timones así la dirección que coge el brazo va a coger la tabla si uno la agarra para allá para la derecha a la derecha o sea que no hay que agarrar para allá para la izquierda para la izquierda sí hay que agarrarla para allá espero que la disfrute me llevo mi tabla voy a practicar en la piscina del círculo militar con Cilia Cilia de parrillera la llevo atrás de parrillera y ahí llevamos a Diego a Paula y a Emily no puede disfrutar con esto ¿verdad? ustedes me van a ver en los Caracas ya me van a ver bueno que Dios los bendiga pues volvemos al set principal adelante adelante que Dios los bendiga mucha fuerza sigan así yo me llamo Isabela hola chica Isabela Valentina Canelón Machado ¿verdad? ella es la hija también de Canelón de Gerson y Canelón dale un abrazo y un beso y mi persona Carela Machado atleta de la selección bueno actualmente madre y pronto va a reincorporarme a representar a mi país así es la generación de oro saludos y mucha fuerza ahí vino un atleta ya la atleta mayor ¿verdad? bueno ¿qué tiene cuatro más? ¿no? para que crezca la patria ¿qué pasó? bueno realmente esto mira que bonito se ve el poliedro ¿eh? se ve el poliedro ¿verdad? que belleza ese es el trabajo que se hizo de recuperación en la etapa que estuvo Héctor Rodríguez un ministro del deporte bueno yo quiero darle también la bienvenida a un otro actor venezolano joven Gabriel Novoa que está incorporándose a este movimiento de artistas actores el ángel el ángel de Gabriel astrólogo por eso astrólogo es una forma de practicar también el arte la astrología bienvenido pide las bendiciones para nosotros y bueno incorpórate con tu buena fe y todo tu amor a esta búsqueda de patria que tenemos de esta juventud que se va articulando nosotros no podemos ser sino articuladores lo estaba hablando yo hoy con un compañero la responsabilidad que tenemos de ser de ejercer a con Rodríguez Chacín con el cual tuvo una reunión hoy revisando los planes de gobierno de calle en Huarico se vino a conversar varios temas y él me decía no las cosas van muy bien ahora estamos en una fase compleja siempre porque cuando hay la selección de candidaturas a alguna elección se desatan los demonios ¿por qué son los demonios? porque allí donde haya aspiración individualista al poder grupalista al poder y haya guerra de egos guerra de grupos allí está el diablo entonces se desatan los demonios que yo tengo que ser alcalde porque si que yo soy que si no soy yo entonces yo acabo con el partido el gran pueblo y acabo con todo el mundo ¿por qué? yo diría que en lo fundamental ha ido muy pero muy bien todo el proceso con el método unitario para consulta evaluación y decisión de las candidaturas aquí no se trata compatriota de que un partido prevalezca sobre el otro no se trata de que un grupo prevalezca sobre el otro no aquí se trata de llevar muy buenos compatriotas para que sean buenos alcaldes y alcaldesas y tener una renovación permanente de la fuerza que vamos echando a andar en todas las instancias de gobierno por eso es que yo le hago un llamado y además quiero hacerle un reconocimiento hoy el compañero Jorge Rodríguez con los jefes políticos de todos los movimientos y partidos del gran polo patriótico del consejo político del gran polo patriótico anunció algo que es histórico vamos con una alianza perfecta de unidad y de lucha todas las fuerzas políticas del gran polo patriótico al 8 de diciembre eso es una noticia de un impacto histórico gigantesco lo cual dice mucho y habla muy bien de la conciencia de los dirigentes de todos los movimientos y partidos empezando por el partido socialista unido de Venezuela que ha dado un ejemplo de amplitud yo le hice un llamado a la dirección nacional y nos pusimos de acuerdo de ir a un proceso de máxima amplitud ustedes saben que el partido socialista unido de Venezuela bueno en los años desde que se fundó 2007 ha obtenido una votación es la principal fuerza política del país ampliamente a veces obtiene hasta el 50% de los votos del país entero del registro electoral eso es un récord histórico pero así como existe un partido grande poderoso extendido también existen partidos movimientos que tienen su proyecto y los respetamos el movimiento electoral del pueblo mi papá fue fundador del MEP con el maestro Prieto yo conocí al maestro Prieto cuando yo era un niñito cuando lo fundaron el 10 de diciembre de 1967 tenía yo 5 años 5 años en el teatro imperial yo estaba ahí con mi papá y llegó el maestro Prieto y nos cargó a varios niños y nos abrazó extraordinario ser humano el maestro Prieto Figueroa bueno y el partido que él fundó el MEP existe y tiene sus banderas históricas yo me siento militante del MEP yo le dije a Nolasco desde niño porque ahí estuvo mi papá y bueno en la casa todos los dirigentes del MEP siempre yo he hecho el cuento de Aristóbulo que era dirigente de la juventud y llamaba a la casa yo estaba muy pequeño y el nombre Aristóbulo era muy llamativo entonces él llamaba y nosotros éramos chiquitos y contestábamos aló el teléfono de la casa era 618381 618381 porque los 6181 eran de esta zona de los Rosales cementerio el valle era 619 no, el valle era 69 después fue 681 nos cayó la cédula aunque ellos digan que yo soy de Kenia no, yo nací en Caracas orgulloso de haber nacido aquí en la cuna del libertador Simón Bolívar ustedes sigan con sus estupideces y haciéndole casos al demente este de por allá al que quiera ver reposa en los libros del registro de la alcaldía de Caracas la copia certificada de su acta de nacimiento que usted tuvo que consignar para casarse con la primera combatiente así es tuvimos que sacarle copia al registro principal de Caracas para poder casarnos porque si no es imposible casarse es uno de los requisitos principales y bueno está el movimiento electoral del pueblo el partido comunista que es la fuerza política más antigua de la democracia venezolana sin el partido comunista no hubiera democracia en Venezuela porque el partido comunista y sus cuadros fueron los que conquistaron la democracia en Venezuela junto a los viejos cuadros de acción democrática mi papá fue fundador de ADE también cuando era casi niño de la ADE de Andrés Eloy Blanco de la ADE de Domingo Alberto Rangel de Alberto Carneval y de Ruiz Pineda de hombres honestos y revolucionarios que fueron traicionados después por lo que surgió el ADEcaje corrupto porque ADE ustedes saben que fue un proyecto nacionalista popular revolucionario que se planteó inclusive el socialismo las tesis políticas de ADE de los años 40 fundacionales 47 48 del año 50 52 búsquenselo ustedes las tesis políticas de acción democrática bueno reivindicar el socialismo como único camino para trascender la dependencia y los males de la dependencia capitalista está el partido comunista de Venezuela está Podemos PPT Redes Tupamaro UPB de Lina Ron honor y gloria a Lina Ron eterno a nuestra querida Lina Ron que siempre anda con su fuerza espiritual con nosotros NCR corrientes revolucionarias es el consejo político del pueblo patriótico y se ha avanzado en un nivel muy complejo porque es una unión muy compleja ¿verdad? el PSUV hizo su consulta con asambleas propuestas y el PSUV tiene que hacer un gran esfuerzo compañeros de la dirección regional de todos los estados compañeros gobernadores y gobernadoras compañeros jefes del PSUV en todos los estados compañeros de la dirección nacional y compañeras nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo porque nosotros tenemos que ser los que garanticemos la unión de las fuerzas revolucionarias para la victoria del 8 de diciembre un gran esfuerzo lo hemos hecho pero ahora aún más y yo llamo a todos aquellos compañeros por ahí nos ponía un mensajito al celular decirle a un compañero no él sabe a quién me refiero de cada rato 800 mensajes colapsó la línea ¿qué pasó con mi candidatura? ¿qué pasó con mi candidatura? ¿qué pasó con mi candidatura? yo le mandé a decir dejen los nervios le mandé a decir como me dijo el Papa a mí una persona que aspire a ser Papa es una persona en la cual no se puede confiar se entiende el mensaje yo no aspiré nunca a ser presidente de la república jamás ni nunca pire soy producto de una circunstancia histórica nunca aspiré a ningún cargo a ser canciller no ahora el 9 de agosto dentro de unos días se cumplen 7 años desde que el comandante Chávez me llamó desde la presidencia de la asamblea nacional para designarme canciller y estuve con él casi hasta el último suspiro como canciller nunca aspiré a ser vicepresidente de la república nunca aspiré a ser presidente de la asamblea nacional él me llamó y me dijo como jefe del partido quinta república en el momento creo que tú debes ser el presidente de la asamblea para el próximo año 2005 eso fue como el 10 de diciembre del 2004 yo quedé sorprendido porque jamás en mi mente pasó a pesar de que yo era coordinador del grupo parlamentario de quinta república y bueno era uno de los diputados más conocidos pues de combate junto a Silvia junto a otros compañeros jamás se me ocurrió jamás en la vida quiero ser candidato porque sí y tengo que ser porque sí no uno es un soldado y así uno tenga méritos y se llama otro uno tiene que ponerse al servicio del otro o de la otra yo llamo a todo el mundo a ponerse al servicio de los candidatos y candidatas del gran polo patriático de esta gran alianza unitaria de la patria que estamos conformando y hemos decidido conformar el comando de campaña Bolívar Chávez para la victoria del 8 de diciembre y vamos al combate para aplausos 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 aplausos